Algo chistoso, le voy a ver, porque yo me estaba siguiendo. Al principio ustedes estaban calentando o estaban comenzando la partida, yo no entendí. Yo pensé que estábamos jugando, yo estaba jugando. Pero yo no sé, yo creo que... no sé. Pero yo no podía. No voy a jugar, no hablo de mi juego ahora, pero... No, pero mira, no, no, mira como ya comenzó su huracro. Este, ya, ya yo estoy convencido desde el día de hoy. Los Capitanes que vean esto, es muy difícil, veo muy difícil hacerle un offset a... a su huracro cuando se utilizan a Capitán. Buen Nii, de parte de Nomi, realmente. Algo que por ejemplo usted está viendo de... de entre los dos, es que... Suraco tiene más control del stage que Nomi. Usted se ha visto en el winner's final, y se está viendo ahora. O sea, su huracro no está cayendo en muchos de los fates que puede hacer el Nomi. Eh, aló, aló, aló. Aló. Ok. Entonces... Su huracro quiere que le devuelvan el huracro. No. No quiere, no. No, no, mira, o sea... Mira, mira eso. Uff. Buen reverse huracro. Eh... Para... para... para Nomi. Pero aún así... Uh... Pues... para yo el Nail ahí... Pues yo digo por eso no, pero pudo meter ahí un downer. Pero bueno... Buen Nii. Esto yo creo que pudo haber patado... O sea... Para yo el S, guard. Eh... Buen marker para... para su huracro. O sea... Ya... Lleva el liderazgo. Mm-hmm. Downer. Si, si. No, no. Esto se va a acabar como... Oh... Como el Curse. Ah... Eh... Falcoc con... O sea... Su huracro con... El... Raro hitbox... Que tiene... Falcoc. Pero... Esto... Se puso... Puede ser... Even... Si... Nomi completa... La secuencia. Buen grab. Uy... Casi se... Ah... Standard Lancer. Buen grab. El backer que no cubre la opción del downer... Del downer... Si. Eh... Cubrió la opción ahí... Para que... Va después. Ok... Entonces... Lo que va... A Valfi... Eh... Yo digo que es el... 50-50 que tiene... Eh... Falco. Si... Falco. Exacto. Porque... Usualmente... Ellos van ahí a... A Pokémon. O a... A Pokémon. Y Pokémon puede salvar a... Eh... A Capitán... Y por la ocasión... En la ocasión... En la ocasión... En la ocasión... En la ocasión... Aquí... Un buen Gentleman... Con Knee... Si... Hay que estar listos... Para eso... Ahí va... Ahí... Ahí... Si... Yo... La pregunta es... ¿Le pegará a un Falcon Punch ahora? Esa es la pregunta... ¿Tú crees que vuelve a pasar? Mira... Él lo va a intentar... Yo... Yo sin querer... Para que vaya a funcionar... Yo no sé... No hablo bien... No... No es ni... Una de las personas... Que se reconoce aquí... En la Liga Dominicana... Tira el Falcon Punch... Para recovery... Y a veces... Para Rando... Si... Es que... Él juega ahí... Como... Como si estuviera... Bueno... 64... A veces... O sea... Que en 64... Yo uso el Falcon Punch... Si... Porque... Lamentablemente... No... No hay otra forma... La capital sobreviviera de tan lejos... Pero mira lo que te digo... O sea... Cada... Cada... O... Eso es lo que yo te digo... O sea... Cada opción... Que quiera utilizar... Eh... Nodmin... Eh... Su rato sabe lo que va a hacer... Y... Y... Lo va a necesitar... Bueno... Uh... Buen... Bueno... Es lo que tiene que hacer... No hay nada más recuperado... Sí... Yo digo... Que hace... Más... Texhace... Que eso es lo que realmente... Está fallando... En este momento... Fíjate... Mira... Si él... Fuera más consistente... Mira... Si él fuera más consistente... En los... Eshcars... Ahora mismo... Contra... Contra... ¿Eh? Esa mano tuve ser... Espera... ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! Como era de verse... Final Destination... Eh... Peor mundo... Eh... Tiene Capitan aquí... Al menos que tus... No sean... Consistentes... Este... Comenzamos a hacer a muerte... Pero... Aquí... Nozmi... Poder reponerlo... Bueno... Osea... Lo que quiero reponerle... A ustedes... Bueno... Por cierto... Es que... Nozmi... Está fallando... Edgecars muy importantes... Osea... Que... Esta mano tuviese... Muy... Pero muy even... Si... Inclusive... Puede ser hasta un poco... De favor de... 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 Si su... Si él comenzara a hacer consistencia... En los... En los... En los... Entonces... Eh... Con eso he dicho... Volvemos al vuelvo... Si que... Suraco con el liderazgo... Uff... Lo veo difícil... Muy difícil... Buen compro... De parte de... De... Suraco... Y yo siempre lo voy a decir... Osea... Falco aquí en este mundo... Eh... En cualquier marcha... Siempre va a tener... La libertad... De tener más espacio... Y de hacernos... Como que... Muchisimos más... Algo... De lo que debe ser... Osea... Como tú... Falles... Jajajaja... Nozmi falló... 3 Sneak... Más 1 Whopper... Osea... Ahí ya está... Muy claro ya que... Que... Que Nozmi ya... Osea... Ya no tiene... La... La... Osea... No está jugando igual como le jugó a... 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 Osea... Pero ya también eso depende del macho... Osea... 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 Qué paso... Qué paso... Eh... Pues... Suraco... Caló... En Final Destination... Aquí... Normal está liberando un Dreamland... D- Ah ! Pues... ¡Entonces se va a resetear! Está doble, dodo! No... No... Eh... Aparece como... Aparece 2 en 0... Pero Suraco lleva la del li de Asko... Ah, está al lado. No, no sé. Si, porque... Porque llevaría a Zoraco, a... A Driendor. Exacto. No, él fue que lo llevó a Driendor. ¿De Zoraco o esa cosa? No, ni a Zoraco. Ah, exacto, exacto. Tiene más sentido. No, yo lo decía... Yo lo decía, bueno, porque es uno de los mundos favoritos de Zoraco, pero... ¡Ey! 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 Buen Packer, que es parte de Zoraco. No... No podemos cantar victoria aún. Ya que... Ya hemos visto los 0 muertos que puede sacar Zoraco a... debajo de la manga. Pero aquí, Normi se rehúsa. A decir... No, íbamos a un juego 5 para reset el Rack. Buen Tech Chase. Después de Zoraco. Uh... Los Ivy de Normi no están funcionando. Así que... Zoraco constantemente lo está castigando. Uy... Me ha hecho mal en el que me ha hecho la fuerza. Una fuerza. Buena presión. Uh... Y ya... Acabar este... Este torneo. O Nodmin. Puede... Un poco más steady. Poco más steady. Eh... Un poco más steady. Aquí... La última vez que los dos se enfrentaron ganó... Eh... Zoraco. Uy... Casi con ese... Double Downer. Pero aún así... Eh... Zoraco. Con los Edge Cards. Sigue estando bien resistente. Ya... Aquí yo lo veo... Muy difícil. Uh... Uh... Buen Downer. De Dispatches. A... 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 Eh... Nodmin ha hecho un grave que no quería... Eh... Turaco... Uf... Dando eh hacerle presión a Nodmin. Uh... Oh my god. Si tuviese... Si... Hube DiEi de parte de... De Nodmin. Si no hubiese hecho DiEi hacia afuera. Ya, entonces se muerton fueron así, Zoraco responde con un Power Smash Y esto lo lidera Zoraco Tiene vida una, pero... Nozmi responde con... Un buen Ni Osea, Nozmi tiene el Punish Game Ahí, tiene bien por... Si, esto es... Esto es Grand Finals Esta 2 a 2 Nooooo Eh, recordándoles Que esto esta 2 a 2 Eh, Nozmi, eh... Losers Y... Zoraco en parte de Winners Eh, Nozmi aquí buscando Eh... Presentear el Bracket Pero Zoraco Ya 60% 68% Zoraco en Shinebacker Oh, se suicido Este juego...